Entrado nuevos ítems en el código del juego, además de algunas cosas más interesante que verás más adelante en el video, así que suscríbete para que no te pierdas más filtraciones como esta. Estas filtraciones provienen de los nuevos servidores de prueba que se están ajustando para este 2023, los cuales son mucho más limitados en cuanto a la información que liberan, así que esta como otras filtraciones no significan que todo lo que ves aquí será lanzado oficialmente. Empezamos con los ítems que ya están en el juego, de los cuales algunos han reportado cambios en su costo, que ya están bien de pantalla. Estos ítems incluyen por ejemplo la capa, el mando eterno, capucha desafiante, capa fulgurante y recetas para ítems como la pipa, espina sangrienta, asesino de magos, además de como novedad se han incluido ítems que habían sido eliminados del juego como la garra de hierro y el antiguo árbol férreo, ítems que llegaron a ser neutrales y que ahora aparecen con cambios como si nunca se hubieran ido. Sumado a esto aparece un nuevo ítem conocido solo como arpón, que como ves en pantalla podría tener directamente un costo de más de 4 mil en su introducción al juego. Este ítem aunque parece nuevo ya ha aparecido antes como un ítem filtrado, pero del cual solo teníamos conocimiento de su ícono, el cual estás viendo ahora mismo. En el apartado de ítems nuevos, tenemos una gran lista que ya debe estar apareciendo en pantalla y que incluyen sus propias recetas, lo que indicaría que necesitan ser construidos con otros ítems que ya existen. Esta lista contiene los siguientes ítems, calcetines de samurái, sandalia de hermes, algo que se puede traducir como interruptor de la bruja, cresta lunara, filactería y dispersador, además de la receta del ya nombrador arpón. Todos estos ítems tienen un costo que aparecen al lado del nombre, por lo que puedes suponer también que serían ítems que se tendrían que construir para un juego tardío. También se ha liberado una supuesta descripción de los ítems que ya han aparecido, pero esta información está aún por confirmarse en las próximas horas, y es lo único que debería de considerarse como rumor, ya que no es una fuente confiable completamente. Para finalizar, tenemos una actualización pequeña en el mismo servidor de prueba, donde se indica la cantidad de ítems y héroes actualmente en el servidor, pero lo extraño llega cuando contamos que actualmente hay 123 héroes en el servidor de prueba, negando completamente la presión de muerte en este parche. Hasta el momento es toda la información disponible para el día de hoy, es posible que tengamos el nuevo parche muy pronto, así que solo queda estar atento a lo que Valve pueda lanzar. Suscríbete para ver más contenido como este, yo fui DownpropDotting y sin más que decir nos vemos en el siguiente video.